Hola a todo el mundo, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien el día de hoy y sean bienvenidos a este video que es bastante especial porque es algo que me han pedido hace muchísimo tiempo y es algo que yo tenía muchísimas ganas de traer al canal, que es que el día de hoy, como habrán leído del título, ustedes me van a estar ayudando a crear a una sim o un sim porque en mi Twitter, si no me siguen por Twitter, les recomiendo que me sigan por allá porque por allá hago bastantes dinámicas, hablo con ustedes, siempre estoy activo por allá y bueno, por Twitter dejé varias encuestas donde les preguntaba a ustedes diferentes cosas para poder yo al final crear a una sim o un sim a partir de sus decisiones. Al total hice nueve encuestas en donde participaron casi 200 personas o por lo menos en las primeras participaron casi 200 personas, así que de verdad muchísimas gracias y esas decisiones que ustedes tomaron van a ser que yo cree a este sim dependiendo de los resultados que dieron esas encuestas, así que no voy a tardar más porque esto lo vamos a hacer en vivo y en directo, así que vamos a ello. Primero que todo le voy a dar a que no gracias a esto y perfecto, nos apareció aquí una sim y vamos directamente a la primera encuesta que es chica o chico. En este caso ganó con un 79% la elección de chica, supongo que será porque es mucho más difícil hacer una mujer, así que perfecto, entonces ya la dejamos así, lo que voy a hacer es darle a random tres veces, una, bueno no, nos podemos quedar con esa misma, no pasa nada. Ok, lo que sí voy a darle a random tres veces es a esto, o bueno no, a partir de ahorita de lo que yo vea con la ropa y eso elegimos algo. Perfecto, entonces ya aquí tenemos la primera encuesta que es si es chica o chico, eligieron chica, perfecto. La segunda encuesta es si querían a un humano, un vampiro, una sirena o un alien. Aquí fue donde estuvo como la primera riña de las encuestas, la que fue la más difícil porque estaba súper parejo y quedó con un 37% sirena, pero con un 38% humano, así que en este caso el 1% hizo la diferencia y vamos a estar creando a un humano, así que nuevamente la dejamos exactamente como está. Lo que quiero hacer es simplemente irle quitando un poquito todo esto para poder más o menos ir viendo lo que tenemos, con lo que vamos a trabajar. Perfecto, ahora vamos con la siguiente encuesta que sería qué tipo de piel queremos que tenga la sim. Puse tres opciones, morenita, blanquita o trigueña. En este caso ganó trigueña con un 53% y ya la sim es trigueña, ok, wow, no hay que hacer absolutamente nada. Pero en verdad la quiero poner un poquito más trigueña, así que la voy a poner más o menos como este tono. O bueno, este me gusta también. A ver. Sí, me gustó este, me gusta este. Perfecto. Los ojos se los voy a poner en un marrón clarito, más o menos como así. Y bueno, ya después toca lo que es el cabello, pero antes del cabello quiero poder crear la cara de la sim. Y esta cara de la sim la voy a hacer en cámara rápida porque vamos a tener que hacer todos los atuendos, entonces eso va a tomar muchísimo tiempo y quiero poder que la cara, aunque sea, la tengamos hecha en cámara rápida. Así que nos vemos en un momento. Chau. 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 ok perfecto ya así quedó la cara de la sim lo que quiero hacer con ustedes para que ustedes lo puedan ver es ponerle el skin que creo que le voy a terminar poniendo una nueva que tengo por aquí creo que esta misma le voy a poner las pestañas de kikiko pero les quiero poner las que son así más como las que no están como para arriba quiero quitarle las pestañas de ella porque eso es me gusta me gusta más como se ve sin las pestañas de ella a ver quiero ponerle como les digo una de éstas esta me gusta vamos a ver lo otro que quiero ponerle es esto más o menos como así a ver la máscara de la nariz se la tengo que poner también esta no está tan mal pero una de éstas no sé esa me gusta esa me gusta y a ver si unas pecas o algo porque porque no unas pecas o unas pequitas así como éstas no como que se dañan si no no conviene no conviene perfecto bueno lo voy a dejar así simplemente creo que eso es todo lo que puedo poner aquí al final del momento si ya lo voy a dejar esto así pero es que creo que le quite algo le quite algo ahora mira aquí tengo unos lunares que si me gustan como quedan le voy a dejar el de aquí el de la nariz que se ve bien perfecto entonces ahora vamos con lo de cabello largo o cabello corto esa fue la cuarta encuesta que ganó con un 74% el cabello largo eso es algo que nunca suelo hacer así que realmente me gusta que lo hayan elegido y junto con el cabello hice otra encuesta que es la quinta que si queríamos que el cabello fuera de un color natural dígase negro marrón rubia etcétera o un color fantasía que son los colores diferentes o sea naranja bueno naranja hay natural pero o sea verde azul y cosas así y ganó eso así que vamos a tener que buscar un cabello largo empezando por ahí que sea largo y que tenga color no natural o sea color fantasía podemos probar a ver con este no tanto no me gusta como le hace ver la cabeza como gigante ahí no te hace ver la cabeza enorme otro 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 largo que tiene que ser largo que es lo malo digo malo porque no tengo casi cabellos largos porque no me gustan o por lo menos en los sims no me gusta tanto espérate que tiene como la forma de la cara rara ok a ver un cabello que sea largo pero que lo pueda poner de color fantasía bueno porque el largo en los sims es relativo porque esto es largo no a ver qué color me gusta más está difícil porque blanco no es fantasía si fuera blanco blanco es ok no esto va a ser más complicado de lo que yo pensaba a ver este es largo este es largo este es largo este es largo es el fantasía lo que me choca ahora que lo pienso no este tampoco ay qué horrible a ver a ver este es largo este es largo pero no tampoco así uuuh este me va a gustar este me sirve podríamos dejárselo este rojo así bueno yo creo que se lo voy a dejar así en este lila raro oh bueno por eso es que hay que hacer speed sims porque esto uno tarda mucho eligiendo a ver es que como que el tono de la piel no me pega con ninguno de estos colores fantasía ese verde no está tan mal hay un cabello largo que vino con creo que fue con días de universidad este que es largo este me podría funcionar y tengo colores fantasía ay sí vamos a ponerle uno de este es el cabello que le voy a dejar pero vamos a ver qué color no sé si este a ver menta no menta no yo creo que le voy a dejar este este lila así y las cejas no las cejas se las voy a dejar del color como natural de su cabello que sería este perfecto yo creo que le voy a dejar este cabello me gusta lo que quiero hacer es que no quiero que se vea por aquí me gusta me gusta me gusta entonces pasamos a lo siguiente que es tatuajes o piercings en esta encuesta que es la número 6 puse cuatro opciones puse la opción de piercings y tatuajes puse la opción de solamente piercings solamente tatuajes o ninguno de los de ninguno de los dos en este caso ganó con un 49 por ciento piercings y tatuajes así que vamos a ponerle a ver vamos a ponerle los tatuajes les juro que le quiero poner uno que sea como extra o sea una cosa como así no es mentira en serio creo que le voy a dejar ese mismo de hecho a ver uy no 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 el diablo satán era ese no 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 ya va yo tengo unos packs que son como que varios tatuajes juntos que es el que quiero poner por ejemplo este que es el que tiene ali no yo creo que le voy a poner el primerito que vimos donde está este no no es este si este mismo le voy a dejar ese y para los piercings lo vamos a tener que poner el de la nariz yo creo porque estos no me gustan para nada porque se ven mal o sea se ven mal en cuanto a que no queda en la ceja así que le vamos a poner un septum de estos este blanquito yo creo si ok perfecto ahora pasamos a la siguiente encuesta que es el tipo de cuerpo es la séptima encuesta que puse cuatro opciones también si queríamos que fuera gordita flaquita en el punto medio o musculosa en este caso ganó con un 68% punto medio entonces lo que vamos a hacer es simplemente subirlo un poquito aquí punto medio no sé que sería el punto medio pero yo lo voy a poner porque el punto medio es como ni gordita ni flaquita o sea algo como así yo diría si yo creo que así está bien vamos a agarrar esto un poquito para que sea más real perfecto perfecto me gusta me gusta va llamando bien la atención y ahora como ya tenemos lista a la cima en cuanto a temas físicos ya pasamos a lo que es la ropa y el maquillaje que estas serían las últimas dos encuestas que la primera de ellas es qué tipo de estilo le vamos a poner le puse cuatro opciones le puse el estilo asteric el estilo gótico el estilo girly que es como súper femenino o el estilo masculino en este caso ganó con un 48% la opción que una parte de mí pensaba que iba a ganar y la otra parte decía como no ellos saben que me gusta así que no creo que vaya a ganar pero terminó ganando y es el estilo asteric y en cuanto al maquillaje que fue la última encuesta que les dejé le puse dos opciones que si querían un maquillajazo que sea una locura de maquillaje o sea no una locura pero como maquillaje como fuerte pues o maquillaje natural y ganó por un 56% maquillaje natural o sea ese estaba bastante ahí ahí y también en este no votó tantas personas porque fue la última encuesta que hice que la hice hace un ratito entonces sí pero bueno esas serían ya todas las encuestas así que ahora nos vamos a ir a ver el speed sim de cómo speed sim no que estoy hablando vamos a hacerlo todos juntos de ver vamos a ver ahora que a todos nos vamos a poner empezando por el de diario obviamente a ver es asteric voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible porque no quiero tampoco durar seis años haciendo a la sim a ver qué tan asteric lo quiero es la pregunta ese verde me gusta pero con el ese vino me gusta ese vino me gusta o bueno ya va a ver asteric piensa asteric tengo que pensarlo o sea yo tengo como que pensarlo y verlo y decir de que ah mira aquí hay ahora ya yo sé yo para el de diario le voy a poner un vestido aquí que hay que es súper asteric que es déjeme ver si lo encuentro cabe destacar que van a tener para descargar a la sim con todo su contenido personalizado en la descripción lo digo aquí en voz alta porque me tengo que comprometer a hacerlo o sea me estoy comprometiendo que tengo que hacerlo del cc a ver este este vestido me gusta muchísimo vamos a buscar un color que siempre siente bien a ella a ver asteric asteric tiene que tener esa como esa vibra como como tipo tumblr casi a ver mira con este de las flores este de las flores me gusta a ver vamos a ponerle un collar un shoker yo creo uno así más o menos no no tanto así algo como así yo diría o no va a tener que hacer uno uno como más caidito este este está bonito este está bonito se pega perfecto le voy a poner las chancletitas que utiliza mucho vicente bueno estas no las que son más bonitas que son como gorditas que de hecho tengo dos tengo estas y tengo estas pero estas me gustan muchísimo más a ver se las voy a dejar marrones de pulsera o algo así le voy a poner alguna de estas que que tenemos en el juego base o sea no en el juego base pero en el juego este reloj se ve bonito me gusta ese reloj y de este lado alguna otra más o menos como estas así me gusta le voy a poner una boina eso sí una boina o algo así algo como este no ese no o un bucket hat ese gorrito me gusta ese gorrito me gusta pero no sé si me gusta más que la boina ok ok me gusta el bucket hat este perfecto déjenme ver si les puedo poner unos lentes o algo así esos no me encantan no me encantan estos sí me gustan bastante pero no sé si ponérselos no sé qué dicen bueno no me pueden escuchar ups qué idiota yo a ver les puedo poner estos que me gustan bastante no les voy a poner los que me gustaron al principio que eran los de aquí abajito estos así me encanta déjenme ver si el cabello en otro color se le ve mejor ahora que tengo como el todo los colores y así puedo mejor verlo no le voy a dejar el que tenía este perfecto vamos con el formal ya bueno no no puse maquillaje no puse maquillaje tiene que ser maquillaje natural así que va a ser muy mínimo voy a ponerle esto que es como un labial que es más natural que otra cosa a ver ese con el lápiz de ojo pero el que es súper mínimo este este que es súper súper mínimo pero no me gustó este color ahí me gusta perfecto va bien no va mal vamos con formal a ver qué horrible está esa esa vaina vamos a buscar un vestido formal que le quede bastante aesthetic este me gusta qué te parece ese está bonito porque yo creo que formal o sea yo pienso los trajes de formal cuando creo sims lo pienso más como que no que se van a casar pero que van a ir a una reunión que es más formal y así y así formal el mismo nombre lo dice pero ya va a ver porque quiero mantenerlo de asterix me gusta mucho que siempre muestra los tatuajes a ver si le pongo alguna pincita o alguna florecita o algo en la cabeza uy a ver no vamos a ponerle los lentes eso sí eran estos sí me encanta como le queda a ver vamos a ponerle este mismo que le queda bien es bastante simple aquí sí le voy a poner un delineador un poco más fuerte creo o no ya va aquí vamos a ponerle que se me olvidó ponerle el highlight y el blush y esto pero muy simple pues ahí este blush de mac es súper bien en verdad igual el mismo lo voy a poner mira le queda súper bien súper súper bien a ver aquí esto tiene esto tiene todo puesto bien en verdad me gusta en verdad me gusta se ve bastante bien bastante bastante bien uy deporte que es esto deporte yo creo que lo voy a dejar bastante básico bastante bastante básico simplemente y ni siquiera ya va este me gusta bastante en un verdecito o en un rosa este rosa simple me gusta sin nada sin nada ella va a esto si va bastante básica sin maquillaje sin nada los bikers yo creo son los más estéticos que tengo así el mismo tono una gorra una gorra le podría poner eso sí ya vaya estos tenis así porque digamos que no le gusta mucho hacer ejercicio así le podemos poner una gorra yo creo o el visor o un fanny pack no yo creo que el fanny pack le pega más donde mete el celular y así pero otros zapatos otros zapatos eso no no me cuadra esto me gusta más y unas mediasitas ahí perfecto ya va que no le puse el piercing en ninguno de los atuendos el piercing era este verdad sí me faltó en formal este perfecto vamos con el de dormir que es este desastre de cosas que horrible a ver con el de dormir el de dormir yo tengo una cosa ya va gracias y el maquillajazo también no entiendo lo que tengo que ponerle es el highlight este porque yo lo veo como un brillo natural más que otra cosa este a ver para dormir lo voy a poner una cosa que tengo por aquí que me gustó bastante que es este bueno no ese no se ve demasiado es que el más estéril que hay es como esto o algo así o este mismo lo que no me gusta es que se vea el mismo color que bueno no una camiseta grande una camiseta grande yo creo que queda mejor incluso este así este con cualquier con cualquier parte de abajo en verdad queda bien el mismo el mismo color este o este de universidad que siempre lo usan así me gusta le voy a poner unas medias para que se vea más como con un estilo diferente y en este si le voy a poner los lentes porque yo siento que el dormir yo lo veo como el dormir si verdad pero también lo veo como ropa de andar en casa entonces yo siento que ella andaría en casa con sus lentes lo que puedo hacer es hacer una versión sin lentes que sea la de dormir dormir y esta como para andar en casa perfecto de fiesta entiendo porque le ponen tantas cosas encima te lo juro a ver de fiesta vamos a buscar aquí este me gusta este no tanto este me gusta ese está muy cool ya va este si lo vamos a poner como zapato más alto y así porque yo lo veo ya bastante básico o sea es asterix pero un poquito más básico aquí zapatos si le podemos poner zapatos altos aunque bueno este vestido lo veo más girly no lo veo tan asterix a ver es difícil pensar en este tipo de de estilo sin irte lo girly no porque fácilmente le puedo poner este mira este con las botas unas botas que yo tengo por aquí no es así si las encuentro ahora donde están las perdí no es si las encuentro ahora porque si siento que le pueden quedar bastante bien con este atuendo estas con estas pero en otro color como un marroncito así le podemos poner las medias las que son estas ya va déjame ver si logro algo con esto le voy a poner una falda yo creo mejor y le voy a poner algo como uy me gusta no se le ven los brazos pero bueno no pasa nada a mi me gustó y se le ve super asterick ya va déjame ponerle los lentes que no me acuerdo cuáles son ahora estos y le voy a poner aquí si la boinita pero no sé cuál creo que le voy a poner la típica de los sims la que es de los sims a ver o esta fue la que yo le puse ahorita no verdad a ver si la encuentro ahora yo no veo aquí está uh me gusta mucho me gusta me gusta me gusta mucho a ver el delineador vamos a ponerle yo creo que este es simple así de ese porque es bastante natural y obviamente su labial natural y su highlight y me faltó el septum que el septum está por aquí aquí perfecto me gusta muchísimo está un poquito de diario como pueden ver pero no sé a mí me gustó y nunca había utilizado esa prenda de que se le tapaban los brazos pero no sé con esta sim siento que le pega bastante y me gusta mucho el detalle de las piernas y que se le vean un poquito los tatuajes vamos con el traje baño que traje baño yo me voy a ir con uno entero y ya o sea uno como como este o este o incluso este me gusta en un blanco en un blanco normalito le voy a poner el septum simplemente para que lo tenga aquí también y el highlight este y sin chancleticas y voy a hacer una versión con las chancletitas pero creo que me gusta más otro color de traje baño ya va ese me gusta más el verdocito este con las chancletitas en marrón perfecto y para calor para calor para calor calor me gusta mucho hacer atuendos asterica que queda bastante fácil bueno fácil entre comillas lo que voy a hacer es ponerle directamente el maquillaje que es el esto el highlight esto esto el pinta labios natural ahí y vámonos con el cuerpo ya va los lentes no le puse los lentes en el traje baño porque bueno si se mete a la piscina con los lentes se le van a caer así que se los voy a poner simplemente en el de calor y en el de frío también a ver y para esto de calor si le voy a poner yo creo que a ver algo como así me gusta una falda de jean no sé si una falda de jean o unos shorts yo creo que la falda de jean está bien pero no me gusta la parte de arriba está complicado pero puedo ponerle una de estas me gusta esta de los perros pero le voy a poner entonces esto un poco más oscuro yo creo así y le voy a poner las mismas chancletitas que lleva así y un sombrerito ese no no así me gusta así me gusta me gusta me gusta mucho de hecho un collercito tal vez no le quedaría mal a ver no se ve por la camisa así que no pasa nada alguna pulserita así no le puse uñas porque no siento que vaya muy bien con ella o sea de ponerse las uñas así tan largas y así no siento que ella lo haría le voy a poner yo creo que estas o las que tienen naranja así y para frío ya para terminar con este video de crear esta sim que ustedes me ayudaron que la verdad que me encantó a ver vamos a ponerle un poquitico de esto aquí este el labial simple el el highlight y las gafas se me perdieron las gafas aquí están las gafas perfecto aquí sí le voy a poner uno que me gusta mucho que de hecho yo creo que se lo probé ahorita que es este es sumamente asteric me gusta este verde con las mismas medias que tenía ahorita pero en marrón ahí y con unas botas o sea pueden ser botas normales esa misma esa misma y unos guantecitos del juego que son estos que son como marroncitos y un gorrito un gorrito un gorrito este me gusta perfecto pues ya la terminamos lo que vamos a hacer es randomizar el nombre uno dos tres gloria gloria zamora gloria zamora yo la veo a ella como una bibliófila bibliófila amante del arte y friki perfecto y que sea que quiera hacer yo siento que a ella le gusta la fotografía y los videojuegos no sé por qué así que le voy a poner el de videojuegos bueno experta en ordenadores yo creo y así quedó la verdad que me gustó bastante les voy a mostrar un momentico todos los atendos que hicimos este es el de diario el de formal que me gusta bastante deporte dormir me gusta mucho el estilo que tiene la sim de fiesta traje de baño calor y frío me gustó muchísimo de verdad pero ahora quiero simplemente darle las gracias a ustedes por participar de la encuesta la verdad que sin ustedes nunca hubiese hecho a la sim realmente pero la verdad que estoy súper feliz con el resultado aquí tenía todo anotado pero sí ahora lo que me queda decirles simplemente que si les gustó no olviden darle a me gusta también suscribirse al canal si no les están activar la campanita de notificaciones para que sean los primeros y las primeras en ver mis videos recuerden también seguirme en las redes sociales que tienen todos los links allá abajito en la descripción también los invito a seguirme por twitch que también tienen el link abajo en la descripción al igual que por tumblr que de hecho van a poder descargar a la sim y todo su cc a través de mi página de tumblr les dejo el post allá abajito en la descripción y aquí yo me despido feliz inicio de semana y nos vemos en un próximo video bye los amo